Yo estoy acá con un intercambio cultural. Es un intercambio mediante una agencia que se trata de trabajar y estudiar a la vez. Mi trabajo es cuidar un niño y vivir en la casa de la familia americana, ¿no? Y ahí se basa también en intercambio cultural, el vivir bien de lleno lo que es una familia americana, americana maldicha, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Yo recibo un pago semanal. Obviamente yo siempre destaco que ninguna experiencia al irse de país es igual claramente. Yo estoy en un intercambio, yo tengo una fecha de regreso. Es muy diferente tal vez a otras personas que emigran y se van a vivir a otro país definitivamente, a crear una nueva vida. Esto no es así. Esto es básicamente una experiencia de vida diferente a la que estuve viviendo, ¿no? Está muy bien. Está perfectamente entendido. ¿Y cuándo volvés o por cuánto tiempo es el intercambio? Y no sé, este programa es más o menos uno o dos años. Yo tengo la posibilidad de volverme antes, pero bueno, obviamente la idea es hacerlo por un año y poder realmente disfrutar esta experiencia por todo el tiempo que pueda, ¿no? Claro. Te va a saludar y a preguntar a Ceci, que es mi compañera de trabajo. Hola, Pauli, ¿cómo andás? Dale. Contá un poco cómo es la familia, o sea, dónde estás trabajando, los chicos, cómo es tu trabajo y lo que haces día a día. Bueno, yo estoy viviendo con una familia de nacionalidad hindú. Ellos no son nacidos en Estados Unidos, pero están viviendo acá ya hace unos 20 años ambos. Yo estoy viviendo en Princeton, New Jersey. Y bueno, estoy cuidando solamente un nene de 7 años. Esto también, tipo lo digo para chicas o chicos que estén interesados, esto cambia mucho. Podés cuidar desde un nene, un bebé, hasta 5 o 6 chicos, o sea, cambia mucho. Y bueno, mi día a día se basa en despertarme, hacer el desayuno, el snack, la comida para la escuela, llevarlo hasta fuera de la casa que se toma el colectivo y bueno, y hacer cosas como ordenarle su ropa, poner el lavarropas. Todo, todo, absolutamente todo relacionado al nene. No tengo que limpiar pisos, limpiar platos de otras personas. Todo tiene que ver con el nene y obviamente mantener mis cosas acomodadas, ¿no? Y bueno, y después llega de la escuela, tengo toda la mañana libre hasta las 3 de la tarde. Libre, entre comillas, porque quizás tengo que ir al supermercado o que hacer otras cosas para él. Y cuando vuelve, merienda y lo llevo, o sea, básicamente soy un Uber, ¿no? Lo llevo a fútbol, lo llevo a español, lo llevo a todas las actividades que tiene y bueno, y después es darle la cena y listo. Y ahí termina mi día. Mi día es muy fácil, entre comillas, porque solamente es un nene. Tengo muchas amigas que cuidan más 3, 4, 5 y bueno, eso ya claramente es otra vida, ¿no? Más complicado. ¿Y los fines de semana también trabajás o tenés libre, Pauli? Yo tengo mayormente libre los fines de semana, quizás más que nada trabajé los sábados a la mañana, ¿viste? Cuando me despierto, de estar ahí con él un rato, pero es trabajar otra vez, entre comillas, porque no es que estoy trabajando, quizás le tenga que dar el desayuno y listo, y después a las 12 me voy con mis amigas, hago lo que yo quiera. Solamente trabajo un sábado al mes, que la mamá trabaja, así que bueno, esas son mis condiciones. Pensaba, ¿qué es lo que motivó a que tomes este intercambio? ¿Qué es lo que de alguna manera venías masticando? Decías, bueno, vamos a buscar otros horizontes, otros lugares. Yo siempre, cualquiera que me conoce sabe que siempre fue como una meta. No sé si la palabra es irse del país, pero conocer cosas nuevas, conocer realmente cómo es esto, porque, viste, uno escucha como, ay, váyanse del país, y realmente, tipo, ¿cómo es? Y yo también vine por eso, para experimentar, para vivir cosas nuevas, para eso, para poder vivir otra cosa y decir, realmente, cómo se vive en otro país, realmente, viste, viste que uno escucha mucho en internet, uno escucha muchas experiencias y uno no sabe, entonces, era también para vivir una nueva experiencia, también para el mejorar mi inglés, cabe destacar, yo estoy hablando todo el día en inglés y creo que un poco se mejora, también la vida, la vida, la crianza, todo es muy diferente, la comida, y bueno, también era eso, vivir y experimentar cosas nuevas. ¿Cuáles son los sinsabores de irse a vivir afuera? ¿Qué es lo que te pasó en los primeros días? Porque, digo, esto también es el lado B, ¿no? Tico, la gente puede decir, ah, qué bueno, este, un laburo piola, este, se perfecciona en el inglés, este, sí, obvio, se extraña, pero, ¿qué es lo que vos decís? Y esto no está bueno. Y, mira, la primera semana yo apenas llegué acá, dije esto, ¿no?, que yo me quiero volver, que fue una semana horrible, pero, gracias a Dios, y esto es algo que creo que es muy importante, es el apoyo de mi familia y de que hoy en día estoy acá y ahora estoy bien emocionalmente y relativamente estable, ¿no?, porque me apoyan, o sea, yo tengo novio, viví toda la vida solo con mi mamá, entonces, ¿viste?, mis relaciones son muy estrechas, entonces, de la nada fue un cambio 360, pero el apoyo de eso es muy importante y, qué sé yo, lados negativos, en mi caso, el lado negativo es que esto también es muy diferente hasta ahora al país en sí, y me siento muy cómoda, pero un lado negativo de este programa es, por ejemplo, el tema de la privacidad y de la libertad, estás viviendo con otra gente y eso quiere decir que quizás no puedas llegar a las 3 de la mañana de joda y hacerte una hamburguesa, ¿no? Claro. Ese tipo de libertad de tener que decir a dónde vas, qué estás haciendo, qué no, y eso es algo que a mí me chocó mucho porque siempre tuve esa libertad y esa privacidad y ahora de la nada no es que se cortó del todo, pero bueno, es diferente, porque esta gente es relativamente nueva para mí. Pauli, hablaste... También el tema, yo por suerte, tuve la suerte de hacerme amigas muy rápido, pero bueno, también ese tema de la soledad, que esa otra persona no tiene la suerte y sí es algo que choca, yo gracias a Dios tengo a mis amigas y desde el día 1 yo llego un viernes, el sábado siguiente me invitaron a comer empanadas, porque son argentinas, y creo que eso también es muy importante, ese acompañamiento, ese poder salir y cuando estás triste, bueno, vamos a caminar, vamos a comprarnos una remera, pero también es verdad que muchas chicas o chicos no lo tienen y bueno, y eso sí ya también se genera más difícil. Paula, vos hablaste de que recibís un pago semanal, sin hablar de números obviamente, pero es algo que a vos te permite hacer un ahorro o es un dinero que simplemente lo gastás en tus días libres. No, creo que eso también depende de cada persona, ¿no? Yo lo que gano, yo no tengo problema decirlo, este programa es un pago mínimo de 195 dólares por semana, a mí me pagan 200, tengo amigas que le pagan 250, esa amiga que tengo que cuidar 5 chicos le pagan 300, esto depende, ¿no? A mí me pagan 200 dólares y eso te permite, a ver, hacer muchas cosas, si tenés un poder de ahorro lo re podés hacer, y también yo creo que ahí, acá es donde te das cuenta la diferencia en Argentina, ¿no? Estoy hace un mes y dos semanas y yo ya me compré un celular y ya, y tengo ahorros también, y me compré mucha ropa y cosas que vos decís hace un mes. Creo que eso sí es posible, el poder de ahorro, si lo tenés, lo podés hacer. Tema de la ropa también, imaginate que cobro 200 dólares en una semana y una remera sale 10, entonces lo podés hacer tranquilamente. También el tema de viajar, yo estoy planeando viajes, eso quizás es un poco más caro porque quizás ponerle un avión, te sale, no sé, arranca de los 100 dólares y podés llegar a donde quieras, ¿no? Pero el poder de ahorro y de viaje y de compras está, lo podés hacer tranquilamente.